Voy a llorar por ti esta noche Voy a pedirle cuentas al corazón No quiero llevar a cuestas mis decepciones Quiero arrancar de mi alma un gran amor Voy a llorar por ti esta noche Quiero curar la estrella de tu traición Voy a empezar mañana una vida nueva Voy a escribir mi queja en esta canción Herido, me dejaste herido Cada gota de sangre voy por amor Olvido, voy a darte olvido Espero que mi carrera pueda llegar Sin dolor Voy a llorar por ti esta noche Voy a curar la estrella de tu traición Voy a empezar mañana una vida nueva Quiero escribir mi queja en esta canción Herido, me dejaste herido Cada gota de sangre voy por amor Olvido, voy a darte olvido Espero que mi carrera pueda llegar Herido, me dejaste herido Cada gota de sangre voy por amor Olvido, me dejaste herido Olvido, voy a darte olvido Espero que mi carrera pueda llegar Sin dolor Sin dolor Abon ojo El tipo de nimero Esуб policymakers Espero que mi carrera köt �